bueno gente estamos con un vídeo más aquí en el canal gente de guate entonces ahí está el grupo ya listo para cocinar bienvenidos a otro nuevo vídeo en este canal y como dicen por aquí que lo prometido es deuda entonces vamos a hacer hoy a preparar las dobladas de lo rojo como habíamos prometido en esta ocasión acompáñenos como voy a preparar yo estas dobladas lo primero que vamos a hacer es medio picar estas flores porque no son tan grandes ni tampoco ocupan tanto espacio entonces medio lo vamos a dar aquí un cuchillazo y ahí tenemos a Cindy que ella me está echando la mano vamos a prepararlo con masa ahí está subando la masa ya subando la masa aquí con unas especias que nosotros le ponemos porque cada uno tiene tiene su receta para hacer esto y como nosotros lo preferimos hacer con masa así de puro maíz y le echamos también unas especias que es consomé sal de ajo y pimienta negra nosotros le echamos a la masa y lo amasamos bien hasta que esté bien ya donde ya no tenga grumos ni nada de eso nosotros nosotros aquí le estamos amasando se le echa sal también para que la doblada quede bien rico así este sal como uno quiere porque cada uno tiene la manera de hacer sus dobladas y nosotros esta es la manera también aquí está el queso que usamos nosotros eso se derrite dentro de las dobladas también el repollo que le vamos a echar con la salsa esa es la su ensalada que lo va a acompañar después a cuando ya están las dobladas también aquí están los compañeros que quieren que les mostremos cómo se hace porque si algún día se queden viudas entonces ya tenemos aquí el oroco vamos a comenzar con hacer las tortillas como ven mi gente aquí nosotros usamos una estufa pero es de pura leña entonces jenera ya está ya él ya con hambre lo miro yo ya está ya está viendo cómo cindy si ya va a empezar a hacer las dobladas si fue lo que tenía que traer uno aquí aquí es hambre para poder comer varias dobladas eso es lo que dice yo no desayuné no almorcé hasta ahorita voy a cenar para que si me cae más doblada ahí ponerme fuego y al aceite entonces como ven malvin ahí ayudando a las muchachas ya está soplando un poco el fuego lo mal que aquí no hay ceplador con mi boca tengo que soplar el fuego vamos a a tortillar la masa hacer una tortilla una tortilla grande una tortilla grande no tan gruesa ni tan delgada Si no lo que voy a hacer aquí es un tamal. Pero no es tortilla así normal ¿verdad? Un pistón. Estilo pistón o tamales. Así ya tengo aquí la tortilla. Entonces le voy a agregar su loroco. Yo voy a ver como lo están haciendo. Voy a intentar hacer uno. Y aquí para los compañeros que no les gusta el loroco. Que le agregan solo que si a sus doblases. Que van a intentar hacer unas. Entonces ya así lo hago. Después de agregar el queso y el loroco vamos a cerrarlo. Pero voy a dejarlo aquí por el momento. Porque creo que el aceite todavía no está caliente. Así por ejemplo a mi. Bueno yo he dicho que no me gusta el loroco. Pero sinceramente como no lo he probado. Entonces creo que no tendría que decir si me gusta o no me gusta. Hasta probarlo. Bueno amigos para los nuevos suscriptores ¿verdad? Pues les damos la bienvenida a nuestro canal. Y gracias por ver nuestros videos. Y que entren al canal. Para que así puedan ver videos anteriores que hemos subido. Que la verdad están bien interesantes. Y para las personas que no están suscritas. Pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal ¿verdad? Entonces como ven mi gente ahí Carlos ya se animó a hacer la doblada. Vamos a ver. ¿Qué tal le queda? Le voy a echar el repollo. Para mí háganme uno pero solo de quesillo. Ya hice 12. Yo no sé si me van a dar y yo aquí pidiendo gusto. Ya le muero. Ya. Ya. Que yo soy zurdo. Ah. Bueno mi gente ahí ya. ¿Qué tiene que ser? Cindy le va a enseñar a Carlos. Cómo es que. Ahora que tanto. Que se preparan las dobladas. Mitad, mitad, mitad. Ajá. Para que así. Ajá. Se mezcle. Ahí. Lo voy a echar quesito. Anoquesillo. Dice que como a las dobladas también le vamos a hacer una. Tu ensalada ahí de. Del repollo. Y salsa. La salsa tiene. Según me dijo. La salsa tiene. Tomate y cebolla. No sé si lo echarán. Tomate y cebolla. Solo tomate y cebolla. Ahora vamos a. Mezclarlo aquí para que no. Mira. Vamos a ver ahí amigos. La doblada que hizo Carlos. Que no les cuesta. En lugar de doblada está torcido. Jajaja. 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 Salió muy gorda esas dobladas. Allí lo voy a dejar. La verdad Patoja es que yo solo había probado. Las dobladas de. De verduras. Así como. Zanahoria. Y. Y papa. No sabía que. Se. Se hacían también de lo rojo. Pero. Hoy es la primera vez que voy a comer de lo rojo. Y. Yo me imagino que va a estar delicioso. Entonces. Como podemos ver mi gente Zaira ya. Empezó. A echar las dobladas ahí ya. Para que se empiecen a crujir. Ya puse las. Las primeras. Al. Fuego. Y aquí tengo igual la salsa ahí. Hirviendo para. Más amigos. Ahí podemos ver. Ahí se está. Cociendo. Cociendo la salsa ya. Para. A acompañar. A las dobladitas ahí. Para que no estén solos. Ajá. Para que esté adornadito el plato. Ajá. Ajá. Síganle haciendo. Y no es que yo bebo. Ajá. Yo bebo si no se me quema. Jajajaja. Machu. Ahí está. Amásalo un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ajá. Entonces Carlos ahí va con la segunda ronda ya. Para empezar. Sí porque. Imagínate. Me invitaron. Dice a comer. Y ahora están diciendo. Que acá quien tiene que hacer sus dobladas. Ajá. Ajá. Verdad. Tienen que hacer unos diez. Mi novio también tiene que hacer el niño. Si no has convencido. No viene. Ajá. Ajá. Normalmente nos engañaron a trabajar. Es que nos trajeron. No es que a comer. Ajá. Ajá. Hoy sí mirá. Ajá. Aquí ya. Esta de doblada me quedaba. Aquí para que tengan. Hoy sí. A la segunda ya me salió. Ya no es la tercera. La vencida. Bueno. Ver a Carlos ya aprendió. Entonces ahí está Marvin. Ya él. Se. Se puso ya a picar el. El repollo. El repollo. Este repollo. Sirve. Que va a acompañar con. Con la doblada. Cuando ya salieron. Mmm. Qué rico. Qué rico. Y. Marvin. Qué tal. Lo vas a hacer. Bien picadito. O algo. Greña de bruja dirían por ahí. Lo que yo. Lo voy a hacer lo más posible. Que se pueda hacer algo fino. Porque rústico. Tampoco va a ser feo. Sí pues. Sí. Ya va. Entonces Aira ya está. Ahí viendo las dobladitas. Ya empezó a sacar. Porque ya. Ya están crujientes. Ya como tienen que quedar. Porque si no. Se va a quedar crudo. Entonces le dimos un. Tiempo ahí. Para que se. Llegara ese color. A ese punto. Para que estuviera. Bien calidad. Sí. Un tiempo. Vamos. Ya. Como ven. Ya se ven así. Ya tomó el color de. De dorado. Ajá. Entonces vamos a. A ponerlo aquí. En este plato. Y aquí se le salió un poco. Es cuando queda delgado. Verdad. La masa. Es cuando. Digamos que no aguanta. Sostener todo. Lo que. El relleno. Entonces sale un poco. Verdad. Si. Cierto. Esto. Así salió. En lo rojo. Creo que se. Se puso crujiente. Ya no es verde. Es café. Sí pues. Entonces mi gente. Ahorita vamos a empezar a servir. Los platillos. Entonces. Allí Zaira va a empezar a repartir. A ver cuánto nos tocó. A cada uno. Sí. Como ven amigos. Ya. Se. Doraron estas dobladas. Voy a servir aquí uno. A cada compañero. Que ellos le van a agregar su. Su ensalada de repollo. Y su salsita de tomate. Y van a ver. Probar si. Si les gusta. Entonces también como el. El chapín siempre ahí. Su cafecito y todo. Entonces Cindy también ahí. Va a servir el café a los compañeros. Entonces ahí Carlos. Ya se empezó a servir. Eh. Lo que sería el repollo ahí. Yo creo que. Solo voy a vaciar el. El plato. Entonces ahí. También ya. Le están agregando la salsita. Los. A las dobladitas. Para que. Salga más sabroso. Más sabor. Todos los compañeros. Ya empezaron a comer ahí. Carlos. Que tal se siente. Eh. La dobladita. Quedó calidad. Calidad. Calidad quedó. Delicioso sabor. Como ven. Si. Me salió delicioso. Las. Las dobladas. Ajá. Es que yo creo que salieron sabrosos. Porque los muchachos también. Allí ayudaron. Tienen buen sazón también. Si. Como ven amigos. Ya quedaron las dobladitas. Ahí si. Les antoja. Ustedes. Pueden prepararlo. En donde quiera que nos ven. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.